8 de la mañana con 33 minutos, 8.33, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, en la línea de teléfono, y que le agradezco y le aprecio mucho, y le ofrezco además una escuela, porque habíamos quedado un poquito más temprano a las 8.20, pero gracias a doña Rocío Alvarado, ella es presidenta de la Federación de Comerciantes, Locatarios, Establecidos y Prestadores de Servicio, Asociación Civil, FECOPSE, y además, que como usted sabe, desde 1997, realiza una labor muy importante justamente en este esquema para lograr el reordenamiento del comercio en Querétaro, del comercio informal, del comercio en la vía pública, del comercio también establecido, y con ello, bueno, pues definir también una postura clara y puntual. Le preguntaba yo a doña Rocío si es posible ordenar el comercio en la vía pública, si ha comenzado bien o no el gobierno municipal de Querétaro, o se está equivocando. Doña Rocío, primero mi disculpa, por favor, por estar tarde con usted. Buenos días. Buenos días, señor Aurelio, un gusto saludarle y a la orden, y no pasa nada. Gracias, doña Rocío, muy amable, gracias. Es posible que se pueda ordenar, el presidente municipal, Felifer Macías, ha iniciado, tiene un mes en el gobierno municipal, iniciado con la intención de poner orden en diferentes rubros, en diferentes situaciones, en las siete delegaciones municipales, y este orden, pues habrá que entenderlo particularmente refiriéndose a los temas que tienen que ver con el comercio en la vía pública. ¿Es posible, o es un tema perdido, imposible, el poner orden para el comercio en la vía pública, el comercio informal, doña Rocío Alvarado? Claro que es posible, claro que sí se puede hacer las cosas como se debe, y creo que uno de los planteamientos que expusimos en campaña al nuevo alcalde fue precisamente que se pusiera orden, que hubiera reglas claras para todos, porque siempre vemos que en el centro todos quieren ir a trabajar, ir a vender, ¿verdad? O sea, pues es un lugar donde se vende, donde hay, pues ahora sí que dinero, pero la verdad es que todos los que ya tienen tiempo, los que ya tienen de alguna manera un crédito, un año trabajando en el centro, pues no ha sido gratis, creo que les ha costado esa antigüedad y tener también orden, creo que los artesanos que también están en el centro, pues tienen años trabajando ahí, y no es justo que un grupo sea quien quiera favorecerse. Yo creo que aquí es posible que el orden sea, y el comercio sea ordenado con voluntad. Sí, sí, sí. Y con diálogo. Aquí definitivamente gobierno, comerciante, organizaciones, todos debemos de tener claro que solamente así se podrá tener orden. Ahora, el actuar del gobierno, pues sí, se escuchó muy rudo, se escuchó muy fuerte, pero vamos, no es con todos. O sea, todas las organizaciones que estamos de alguna forma organizadas, tenemos permisos de tianguis, tenemos permisos de vía pública, o sea, aquí solamente se está erradicando quienes no han querido obtener esos permisos. Correcto. A ustedes en la FECOPSE, a través de esta organización también, pues ustedes van ajustándose a una serie de reglamentos, de exigencias, de tiempos, de horarios, o cómo es que funciona esta relación con el gobierno municipal desde la FECOPSE, doña Rocío. Claro, también tenemos reglas, también tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Es algo que se ha trabajado durante años. Yo escuchaba por ahí a alguien que decía, es que en este caso aquí no aplica ningún reglamento, aquí no aplica nada. Claro que sí aplica. Sí, claro. Nosotros en tianguis tenemos un horario, tenemos un metraje que respetar, tenemos un giro que respetar también, porque si no entre nosotros mismos tuviéramos los problemas, ¿sí? Sí, sí. Por ejemplo, el que vende comida, pues sabe que vende comida, el que vende abarrotes, sabe que vende abarrotes. No puede meter un giro así de decir, hoy voy a vender esto, es lo que se está vendiendo. Sí. No, tenemos unas reglas. Entonces, creo que esa es la clave de todo ordenamiento, respetar las reglas. Sabemos que tenemos un reglamento municipal que no se ha movido desde, ¿quién será? Rolando García, Armando Rivera, son de los últimos que firmaron esos reglamentos. Es necesario revisarlos, porque también hay secuelas en ese reglamento, en donde de ahí se están agarrando muchos para poder hacer lo que quieran. Ahora, ¿esta revisión del reglamento le tocaría a los regidores, a los funcionarios, a las autoridades municipales, doña Rocío? A todos. A todos nos tocaría. Creo que aquí es muy importante que el ayuntamiento de Querétaro convoque a todas las voces que dice precisamente el reglamento, tanto delegados, tanto regidores, tanto secretaría de gobierno, servicios públicos. Creo que aquí cabemos todos, tanto organizaciones también, porque muchas veces hacen reglamentos atrás de nosotros, y esa es la molestia, señor Aurelio. Sí, 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 claro. Que a veces no somos tomados en cuenta las opiniones. Nos llaman para opinar, pero ya a la hora de aprobar, ya no es lo que acordamos. Sí, claro. Entonces, ahí es donde empiezan las molestias de todos. Y creo que es necesario que las voces sean precisamente de los que vamos a ejercer el comercio. Sí, claro, sí, claro. De los comerciantes, ¿no? Que se ponga a consideración de... Pero me llama la atención porque me habla ya de muchos años que no se ha revisado por lo menos el reglamento, el reglamento del comercio en la vía pública en Querétaro, y que sería una forma también de comenzar a poner orden, doña Rocío Alvarado. Sí, por ahí tenemos que empezar. Por ahí tenemos que empezar a revisar, porque si hay un reglamento, hay que ver si todavía está de acuerdo a las necesidades, a los tiempos, y creo que por ahí debe empezar nuestro alcalde. Y lo ha dicho, claro que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer todo a su tiempo con las mejoras o necesidades que hoy se tienen. Pero también es importante señalar, creo que a nosotros como comerciantes de la periferia de nuestra ciudad, también nos gustaría ir a vender al centro, como ahorita que fue Día de Muertos, pues tenemos un grupo de compañeras que son de calaveritas que tienen años, más de 30 años trabajando en el centro. Entonces, pues no podemos ir y decir, oye, yo me pongo también y ya quiero vender. Sí, 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 tiene que haber algo. Ahora, también queremos y hemos pedido que las fiestas, como ahorita Día de Muertos, también se lleven a las delegaciones para que podamos también trabajar, porque para nosotros no hay temporada en las diferentes delegaciones. Como por ejemplo, el 15 de septiembre, que sí, hay en todas las delegaciones una verbena, todo eso. O sea, el Día de Muertos. O sea, también a las siguientes fiestas. O sea, el Día de Muertos, en fin, la ofrenda, todo eso, también pudiéramos generar algunas otras expectativas o alternativas para los que no están en el centro histórico, doña Rocío Alvarado. Claro, creo que es importante decir que en las delegaciones también se vende. No todas las personas tienen oportunidad de ir a disfrutar el centro, ¿no? También se quedan en sus casas viendo a ver qué novedades hay, y qué pueden hacer fuera del centro. Entonces, ese tipo de clientes cautivos, pues los podemos aprovechar nosotros haciendo algo en las orillas. Oiga, le tengo que preguntar, cuando son las 8.41 de la mañana, dos minutos que nos quedan, doña Rocío Alvarado, ¿no se va a generar una guerra interminable con los comerciantes? Vimos todavía el fin de semana en la Alameda Hidalgo, iban a retirar a unos comerciantes ambulantes y se desató la trifulca, otra vez la batalla campal, y bueno, de repente pareciera que en cualquier momento puede surgir una situación de esta naturaleza que no nos gusta a quienes vivimos, a quienes han nacido, por lo menos aquí en Querétaro. Yo tengo 30 años de vivir aquí en Querétaro, y que de algún modo, pues nos vamos acostumbrando, queretanizando, a ver las cosas que se realicen y que se hagan en paz, doña Rocío Alvarado. Bueno, como tal, una guerra con los comerciantes, pues no la hay, no la queremos, o sea, no queremos eso. Aquí estamos hablando de ciertas personas que quisieron abusar en el sentido de quererse poner ahí en un lugar donde a nadie nos dieron permiso, o sea, a ninguna organización nos dieron permiso de trabajar alrededor de la Alameda, y no hay permisos. Recordemos que de ahí fueron retirados hace tiempo comerciantes que ejercían el comercio y no les dieron la oportunidad de regresar, pues mucho menos a otros, o sea, realmente, aquí se trata también de ética, nosotros también debemos de tener una ética como comerciantes, pues si no le están dando permiso a nadie, pues yo tampoco me pongo, pero creo que aquí hay una falta de valor, de valores en ese sentido. Yo voy, me pongo, y muchas veces no son ni de aquí, señor Aurelio, los que vienen a vender a veces vienen de otros lugares a ver la oportunidad de trabajar, y no nada más en la Alameda, en alrededor del mercado Escobedo, vemos gente que no es de aquí, y no porque tengamos algo en contra de ellos, sino que vienen y aprovechan y se van, y muchas veces generan estos conflictos, de que no saben, de que hay acuerdos, que no hay permiso. Entonces, la guerra no es contra el comercio, los comerciantes, no, para nada. Sí, sí. La guerra es contra quien no quiere obedecer las reglas, contra quien no quiere dialogar, contra quien no quiere llegar a acuerdos, o que muchas veces buscan beneficiarse en otras cosas. Sí, claro. Bueno, pues ahí está el sentir, le agradezco mucho a doña Rocío Alvarado, pero tengo dos, tres comentarios, podemos rápidamente, nada más hacer un intercambio, para ver si nos hace el favor de contestarle a nuestra audiencia, doña Rocío Alvarado es presidenta de la Federación de Comerciantes Locatarios Establecidos, y prestadores de servicio FECOPSE, aquí en Querétaro. Me dicen, oiga, muchos saludos, para usted y también para el auditorio que escuchamos, hace poco pasaron un comentario sobre el tianguis de la colonia El Tintero, que se ubica, y todo sigue igual, ruido, música, hasta las horas de la noche, de la madrugada, a las cuatro de la tarde, hasta las cuatro de la mañana, se van, hasta que ellos les da la gana, no tendrán un horario, no tendrían, o no deberían tener un horario, me imagino que pondrán un horario hasta que cambie el gobierno, y no seamos panistas, no tienen control, ni en vocabulario, apartan lugares, los vecinos, claro, con un costo, mientras está el pan en Querétaro, jamás habrá un verdadero control de este tipo de comercios, me dice Guadalupe Ledesma, ¿qué nos podemos decir, doña Rocío Alvarado? Pues, cada tianguis tiene un representante, y eso es importante decirlo, este, todos tenemos un representante, pertenecemos a una organización, y debe de haber, este, quien se haga responsable de esto, la verdad es que, con todo respeto, ese tianguis no nos corresponde a nosotros, pero sí sería bueno, que se acercaran con el dirigente, es importante que nosotros como comerciantes también respetemos, pues, la integridad de los vecinos donde estamos, porque cuando llegamos, aquí hay algo bien importante, cuando llegamos a un lugar, a trabajar, hace más de 30 años, pues, no había, esa, este, casas, no había tanto, crecimiento, no estaba tan habitado, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, y hoy, ya en día, pues, ya está súper habitado, estamos en medio de, de todo, ¿no? Entonces, sí genera una molestia, y es por eso que, yo lo he dicho ahorita, y lo voy a seguir diciendo, ya los tianguis que se vengan a futuro, ya no deben de ser en la vía pública, ya no, ya se tienen que buscar espacios, donde podamos ejercer el comercio dignamente, y donde no tengamos que reubicarnos años después. Sí. Aquí hay algo bien importante, señor Aurelio, y si me permite rápido. Sí, claro. Las políticas públicas son necesarias, y ahorita en el comercio, y lo que estamos viviendo, porque este escenario, no nada más se vive en Querétaro, en todos los estados de la República, se vive el que ya llegaron los ambulantes, en que ya llegaron los comerciantes, en que ya son desalojados, en que ya, o sea, nos criminalizan demasiado, pero también hay que ver el trasfondo de esto. Son fuentes de empleo, son fuentes de necesidades, y hablemos, por ejemplo, de los emprendedores. Yo veo que a emprendedores les hacen hasta ferias. Es lo mismo, son comerciantes. Nosotros también somos comerciantes y tenemos necesidad. Pero aquí ha faltado voluntad. La ley del pequeño comercio no ha querido salir para nada. Nadie se quiere echar esa bronca. Yo quisiera ver a nuestros diputados, a nuestros senadores, locales, federales, que se echen la bronca. de verdad es necesario ya hoy en día una ley del pequeño comercio a nivel nacional. ¿Por qué? Porque somos millones los que estamos en una situación como esta. Entonces, ser emprendedor es lo mismo que ser comerciante. Arriesgamos, aunque sea pequeño nuestro capital, pero lo arriesgamos. Entonces, yo hago un llamado a todos los actores que en días pasados vi que hablaron a que se sumen. De verdad, nosotros estamos abiertos al diálogo. Hagámoslo. Es necesario. Doña Rocío Alvarado, el tiempo se va a terminar. Siguen llegando comentarios y sugerencias y opiniones, pero le agradezco mucho la participación, su tiempo para poder platicar con el inicio de Radar News y seguiremos abiertos a cualquier otra situación y novedad, Doña Rocío Alvarado. Así es. Muchas gracias y estoy a la orden. Gracias. Yo tengo mi teléfono siempre abierto y los puedo apoyar en generar alguna solución a los problemas que hay alrededor. Bueno, gracias Doña Rocío, que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Doña Rocío Alvarado, es presidenta de FECOPS, aquí en Querétaro. Me comentan también, oiga, las autoridades de repente permiten que instalen sobre las avenidas y obstruyen paso vehicular. Ejemplo, en la avenida Platón, dos veces a la semana se instalan sobre avenida y los vendedores tenemos que buscar vías. Está muy mal, las autoridades donde están solo ven por ellos también en el tintero, etcétera. Algo, algo se tiene que hacer, me dice Alejandra Martínez. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, una pausa a las 8.49 de la mañana. regresamos enseguida con más.